Mi abuela está muerta, una vez más los medios de comunicación intentan de vuelta proteger a mi padre al que mi abuela echó y hacer de cuenta que yo soy él mientras defienden la posición del pacto con él es increíble, otra vez queda demostrado en los hechos y que además es un pacto de varias partes como se ve de varias patas Bueno